Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Ya sabes, esa es la emotiva, nos pertenecemos, en el amor no se manda